Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Jueves tenemos transmisión especial de la romería, el viernes es feriado, así es que esta semana solo tendremos lunes, martes y miércoles. Recordándoles todas las plataformas en las que estamos disponibles, estamos en vivo en Radio 93.5 FM, estamos en internetmonumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, ya empezamos la transmisión, tenemos 100 personas ya con nosotros. Estamos en Twitter, en arroba Monumental CR, este programa lo pueden observar esta noche a las 7.30 en Canal 2, y lo pueden volver a escuchar a las 9.30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, les recuerdo también que estamos en los podcasts, en Spotify, en iTunes y también en Google Podcast, dichosamente somos el podcast número uno del país y yo por supuesto que estoy muy orgulloso de eso. Hoy invité a don Francisco Villalobos, que es experto en temas fiscales, miembro de ICS Abogados, exdirector general de tributación. Don Francisco, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy amable por la invitación y pues un gusto estar aquí con vos esta tarde. Gracias don Francisco, de hecho hoy vamos a evacuar las dudas que ustedes tengan respecto a los temas fiscales, que pasa no solo por el impuesto al valor agregado, sino también por los impuestos de renta, las variaciones que ha habido con el impuesto de renta y en especial con el tema de la renta de capitales inmobiliarios. Es decir, de cuando usted alquila una casa o un local comercial, usted también en algunas ocasiones deberá mes a mes declarar la renta. Y esto ha generado muchos mitos, ha generado desinformación, ha generado desconfianza y esa es la idea por la que don Francisco nos acompaña hoy. ¿Cuál diría usted, don Francisco, que es la mayor confusión que existe en este momento respecto a todos los cambios fiscales que empezaron a regir el primero de julio? Hay varias, sería difícil anotar solamente una, sin embargo, a propósito de lo que decís Randall, de lo que en este momento nos ocupa porque el miércoles hay un plazo que vence, que es la escogencia que tenemos que hacer los contribuyentes, que tenemos rentas del capital inmobiliario, a eso que la ley le ha llamado en su nueva acepción, en esta nueva cédula, en este nuevo impuesto que se crea, las rentas de capital inmobiliario, que son básicamente los alquileres, más no son los únicos, ¿verdad? Y puede haber otro tipo de ingresos que sean relacionados con la explotación de algún bien inmueble o mueble, porque también esto aplica para aquellas personas que, por ejemplo, alquilan cosas, ¿no? Alquilan, no sé, máquinas de juego, alquilan vehículos, alquilan motos, alquilan aparatos en general, pues también les aplicaría lo mismo. Y, pues, existe una gran confusión por dos razones. La primera es que el periodo fiscal en el que estamos, ¿verdad?, que culmina hasta el 30 de septiembre, inició el 1 de octubre del año pasado, veníamos operando con unas reglas y de pronto nos las cambiaron. Así es. Y parecía que la misión tributaria había determinado que cerrábamos el periodo fiscal con las reglas viejas y no con las nuevas. Pero este impuesto es nuevo. Este impuesto es como si en el impuesto viejo se hubiese metido así un edificio nuevo, ¿no? En aquel edificio que ya teníamos construido y que todos conocíamos, de pronto apareció un piso nuevo que nadie conoce. Y estamos todos tratando de entenderlo. Y en ese piso nuevo de ese edificio que ya teníamos construido, que era el impuesto sobre las utilidades, el impuesto sobre la renta, resulta que ahora tenemos un impuesto completamente distinto, que se paga por mes, ¿verdad?, que no debo llevar control de los gastos porque ahora me deduzco un 15% del total de mis ingresos. Y entonces, la gran confusión que tenemos ahora, o una de las cosas que más nos preguntan es, ¿debería yo cerrar el periodo fiscal con las reglas del periodo fiscal del impuesto sobre la renta, o debo empezar a aplicar de una vez el impuesto nuevo, ¿verdad? La respuesta es que depende de la situación de cada contribuyente. Depende. Sí, sí. Esa es la respuesta. Depende. Sí, es un poquitito, me parece que parte de lo que podríamos tratar de hacer hoy es tratar de aclarar esas cosas porque la verdad es que genera mucha ansiedad, es un cambio muy importante. Sí, por supuesto, pero digamos el impuesto, digo, renta al capital inmobiliario, pero el impuesto de lo que uno se gana por alquiler, si me permite simplificarlo, antes entraba en medio del impuesto a las utilidades. Es decir, si yo, Randall, tenía una casa o un local que alquilaba, simplemente en diciembre llegaba y decía, bueno, señores de tributación, resulta que yo recogí este año toda esta plata de mis alquileres, gasté tanta plata a mis alquileres, entonces a lo que me ganaba le restaba lo que gastaba, le restaba lo que gastaba, sí, y la diferencia decía, bueno, señores, esta es mi utilidad, esta es mi ganancia, dígame cuánto tengo que pagar y pagaba. Ok. Ahora se nos establece y nos dicen, suave, si usted alquila y no cumple algunos requisitos, mes a mes usted va a tener que pagar por esa utilidad, por esa ganancia que generó gracias a los alquileres. Pero, don Francisco, entiendo que los dos sistemas conviven. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre, cómo hago yo para escoger de aquí al miércoles, que es 30 de julio, 30 de julio, sí, cómo hago para escoger yo si tengo mes a mes que pagar la utilidad de mis alquileres o las pago en diciembre? Vamos a repasar qué fue lo que pasó, vamos de lo general a lo específico y ya luego vamos exactamente a esa pregunta, que es muy pertinente. Lo que pasó fue que se puso un impuesto nuevo, aunque sea la misma ley, aunque sea el capítulo 11 de la ley que antes era utilizado para grabar la actividad cafetalera y después eso se quitó, pero se dejaron los artículos, dentro de esa misma ley metimos un impuesto nuevo. Y estamos diciendo, mire, si usted tiene ganancias o más bien rentas o rendimientos, beneficios del capital inmobiliario, también hay de inmobiliario, ahorita hablamos de eso, pero inmobiliario, ¿qué es? Son esos alquileres que decís. Las casas, el lote. Usted principalmente me tiene que pagar de la siguiente forma, ¿cuánto es que cobra de alquiler? No sé, 100 mil colones al mes. Bien, a eso lo multiplica por un 12.75. El 12.75 viene de que la misma ley me dio una deducción de 15%. Entonces, en el ejemplo del millón, yo deduzco 15% de ese millón, ¿verdad? Que serían 150 mil. Entonces, sobre los 850 mil, multiplico el 15%, que es el nuevo tipo. Ok, eso me da 12.75. Claro, el impuesto es 15% ante lo que quede. De deducir un 15% del luto. Del 85% de lo que persigo. De ahí viene el 12.75. Claro, que es para simplificarnos la vida. Para decir, antes de estar y sumar, agarra el total, el total suyo, y lo multiplica por 12.75. Y no me tiene que dar un solo papel. Además, ya no tiene que llevar contabilidad, lo cual nos hace preguntarnos si, por ejemplo, debemos seguir presentando la declaración informativa de 251. Pero bueno, vamos de vuelta a lo general. Entonces, ese es el nuevo sistema. Ese es el sistema principal. Eso es lo que el legislador parece que todos paguemos, que quisiera que todos paguemos. Sin embargo, usted tiene una opción, Randal. ¿Así? ¿Cuál opción tengo? Bueno, la opción que usted tiene es que si esas rentas suyas son como su negocio, digamos, es su empresa, o sea, usted se dedica como empresario a eso, usted puede seguirlas tributando en el impuesto sobre las utilidades. Ese otro impuesto, que está en el capítulo 1, que es el que yo pago de conformidad con mis ganancias efectivas. El que pago en diciembre. Es claro, el ingreso menos los gastos menos los costos. Entonces, si alguien había comprado por inversión un apartamento y está pagando unos intereses altos en este momento, y tiene una depreciación y unos gastos de mantenimiento, pues lo deduce y dice, no, es que a mí me sirve más seguir pagando bajo el sistema que estoy actualmente. Entonces, la ley le dice, sí, está bien, pero para que usted me pruebe que eso es una empresa y que no es como una renta pasiva, sino que es una empresa, usted tiene que probarme que tiene por lo menos un empleado. Esa es como la prueba de oro. Ok. ¿Verdad? Entonces, yo puedo seguir pagando bajo el impuesto sobre las utilidades en el tanto tenga un empleado. Y ahí hay un montón de confusiones y de cuestiones que se han dado a partir de algo que salió este viernes hace ocho días, que es una directriz, la DI-101 del 2019, del 12 de julio, firmada por Giovanni Tencio como subdirector general de tributación, a propósito de la escogencia y elección que yo tengo que hacer antes del 1 de agosto. Ok. Que es esa escogencia de si me quedo en un sistema o el otro. Pero solo puedo escoger si tengo un empleado. Pero... Sí, de alguna manera... Si no tengo un empleado, no te voy a echar esa escogencia. No, de alguna manera lo que está diciendo el sistema es, mire, la forma principal de tributación por ese tipo, por los alquileres, es ese del 12-75. ¿Verdad? Y usted puede optar a seguir tributando como tributaba antes, en el tanto usted me pruebe que esa es una empresa. ¿Cómo pruebo que es una empresa? Hombre, que tengo por lo menos un empleado. Puedo tener más. Pero esa es una excepción. Sí. ¿La regla principal? Claro, es una opción, de hecho. Y curiosamente, el reglamento amplía esa opción también a las rentas del capital mobiliario. Por ejemplo, a las personas que, no sé, que alquilan carros, para ponerle un ejemplo. Quedémonos en el inmobiliario, mientras tanto, y me permite ponerme como ejemplo, don Francisco. Bueno, por favor. Voy a usar un ejemplo para cada uno de los casos. Digamos que yo, efectivamente, tengo, no sé, mis abuelos tenían una casa en Cartago, donde vivían. Esa casa, cuando ellos fallecieron, la dividimos en oficinas. Y resulta que esa casa, no es mi negocio principal, yo soy periodista, pero de esa casa, entonces, alquilamos dos oficinas. Cada una a 500 mil colones. Ok. Entonces, esos dos, mis dos ingresos del mes de agosto, por ejemplo, va a ser un millón de colones de... Del mes de julio. Digamos, del mes de julio. Ok. Tienes que pagar el 16 de agosto. Del mes de julio fueron un millón de colones. Le cobré a cada uno 500 mil colones. De acuerdo. Es más, pongámonos más crítico, porque tengo que cobrarles el IVA, porque son locales comerciales. Sí, el IVA lo pagan ellos, ¿verdad? Sí, entonces, yo le subí, en el primero de julio, le subí el alquiler de 500 mil a 565 mil. Ok. Para cobrarles el IVA. Ok. Entonces, yo tengo dos alquileres de 565 mil, que me da un millón 130. Ese es mi total. De ese millón 130, yo tengo que agarrar los 130 mil, que es lo que yo recabé de IVA, y lo pago en agosto. Cuando hago la declaración, le digo a tributación, señores, en IVA, recuerden, ya yo se lo cobré a mis inquilinos, señores de tributación, aquí están estos 130 mil. No todos los 130, porque puedes deducirte los IVAs que has soportado también. Por ejemplo, si me contrataste a mí para que te hiciera un contrato, yo te cobré, ¿verdad?, por la declaración del contrato, más el 13%, ese 13% que me pagaste a mí, o el 13% sobre el recibo de la luz, por ejemplo, o la gente que te hace el mantenimiento de los locales, ese 13% lo restás a esos 130 mil. Entonces, en la declaración de IVA, que yo presento el 16 de agosto, le digo a tributación, señores de tributación, yo cobré un millón 130 mil, de los cuales 130 mil son IVA, pero... Menos. Ajá, pero contraté a un abogado para que me revisara el contrato. Así es. Además, había que arreglar una pared y me cobraron el IVA, y entonces yo pagué ya 60 mil de IVA, y entonces 130 mil menos 60 mil... La diferencia es lo que... Ok, son 70 mil, y le digo, señores de tributación, ahí tienen. Ahí está, ese es un impuesto distinto, ¿verdad? Sí, ese es el IVA. Ok. Vamos al otro impuesto. Ok, entonces me quedan a mí de renta, me queda de renta un millón de colones, es decir, de ganancia. Ok. O sea, que fue lo que vos cobraste, un millón, ¿no? Ajá, 500 y 500, las dos oficinas. Ok, entonces yo tengo que multiplicar ese millón por 12,75. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, 0.267. Son 127 mil 500 pesos. Tengo que pagar del impuesto sobre la renta del capital inmobiliario, 127 mil 500. Exacto. Que yo no le puedo trasladar a mi inquilino. No, ese es este impuesto. Eso es por yo ganar plata. Sí, correcto. Ok. Ahora pongamos el otro caso. Resulta que yo no soy periodista. Y la casa no era de mis abuelos, sino que yo invertí mi capital para comprar unos locales de oficinas y poder alquilarlos. Y tengo dos allá. Y tengo una pequeña empresa que se llama Randall S.A. Y entonces, Randall S.A. alquila los dos apartamentos también en 500 mil. Bueno, en 565 con el IVA. Pero yo contraté un muchacho en mi empresa, es más a dos. Uno me lleva la administración, porque yo no quiero nada que ver con los locales, que él vaya y ve a ver si están bien, si no están bien. Y además, alguien que me atiende, una recepcionista o un recepcionista que me atiende las llamadas de la empresa. Tengo dos personas en planilla. Entonces, de aquí al miércoles yo puedo decir, suave, ¿qué me sirve más a mí? Exacto. Ok. Pagar los 127 mil 500 colones al mes o irme hasta diciembre, acumular todo el periodo y decir, bueno, ¿cuánto debo de renta? La, digamos, la respuesta a esa pregunta va a depender de dos cosas. Si vos tenés gastos por más de 57.5, ese es el número mágico. Si tus gastos son mayores a un 57.5 del total de tus ingresos, o sea, en tu ejemplo del millón de colones, ¿verdad? Si vos tenés gastos por 600 mil colones, porque estás pagando un préstamo por lo que te cuesta en los años de los muchachos, porque aplicas una depreciación, porque resulta que hay que estar en el mantenimiento continuo, hay que pagar seguridad y tal, entonces, bueno, es mucho. Yo me gasto 600 mil pesos. En ese caso, te sirve más seguir pagando en el impuesto sobre las utilidades. ¿En diciembre? En diciembre. Si en cambio tienes poquitos gastos, porque, bueno, ahí, no sé, fue algo que... Porque no tengo libre. Lo tenés libre, porque ya lo habías pagado y sos una persona muy ordenada y has logrado hacerlo sin necesidad de financiamiento, que es básicamente, digamos, lo que más afecta en esto, pues entonces seguramente te conviene más pagar el sistema del 12.75. ¿Por qué? Porque vas a terminar pagando menos. Menos. Ok, ¿este monto, este número mágico de 57.5 lo establece tributación o lo establecen ustedes como cálculo de decir, bueno, este es el punto de quiebre entre cuando me sirve un sistema y cuando me sirve otro? Sí, 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 correcto, eso es. Y luego está lo otro, que en ese caso que vos pones, tenés la opción porque tienes empleados, ¿verdad? Si no tuvieses empleados, que podría ser también, ¿no?, que sos bastante eficiente y te depositan en la cuenta todos los meses, los inquilinos son muy seguros, en ese caso, entonces, no podrías optar. Y tendrías que seguir pagando solamente al 12.75. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque realmente lo que el legislador hizo fue decir, vea, para mí es exactamente igual que usted, Randall, en vez de agarrar 10 millones de colones y meterlos a un banco a ganar intereses, yo le voy a cobrar 15% de los intereses. Si usted decidió comprar un local comercial y alquilarlo, para mí eso es una renta, se les conoce como rentas cuasi pasivas, o sea, es lo más parecido a retirar un cupón de un certificado de depósito. Pero como yo sé que usted tiene gastos porque tiene que, no sé, mandar a pintar, pagarle un corredor, de vez en cuando se le desocupa, ir a la municipalidad para pagar los impuestos y demás, o bueno, pagar los impuestos municipales, pues yo le reconozco a usted un 15% de gastos. Por eso es que la diferencia de los dos tipos de rentas de capital es en una 15% y en otra 12.75, porque en la que estamos hablando se te reconocen unos gastos. Pero entonces, como ves, el sistema principalmente lo que quiere es que Randall pague el 12.75, y Randall tiene la opción, y así lo dice la ley, de pasarse al otro sistema, y cuál entonces es la decisión de Randall. Hombre, donde pague menos, porque uno está obligado, claro, uno está obligado como contribuyente a pagar los impuestos que dice la ley, no a pagar la mayor cantidad posible. Ok, entonces, si yo tengo de gasto más de 57.5% de mi ingreso, ¿me sirve más en diciembre? Te sirve más en diciembre. El método normal. Sí, si tengo menos, entonces terminas, es mejor quedarte en el 12.75. Vea que interesante la pregunta que nos hace don Juan Francisco Rivera. Dice, si yo alquilo una casa, pero el alquiler es menos de lo que yo pago en el pago del préstamo por esa casa, es decir, sí, claro, cuando los gastos son superiores al ingreso, igual tengo que pagar la renta. Sí, 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 esa es una, la desafortunada respuesta a tan pertinente pregunta es que sí, porque vuelvo al concepto del legislador, qué fue lo que cambió, cuál es el gran cambio en nuestra ley, que ahora las rentas del capital inmobiliario, o sea, los alquileres, el legislador los puso en el mismo nivel que tener la plata en el banco, o sea, es o meter la plata al banco o meterla en una propiedad, el coste fiscal es el mismo, entonces, claro, aquellas personas que están apalancadas y como el señor que tiene un préstamo y porque lo hizo como inversión, ¿verdad?, que es muy normal, algún día le quedará libre, entonces, mientras tanto, ahora resulta que además de que tiene que sacar un poco de su bolsa para pagar la cuota del banco, tendría que sacar un 12.75 lo que esté cobrando, entonces, pero es que, entonces, qué raro, estoy pagando, o sea, yo más bien estoy pagando impuestos sobre pérdidas, ¿verdad?, estoy perdiendo y... No son rentas. Pues realmente no son, técnicamente no es correcto lo que estoy diciendo, pero lo que estoy tratando de decir es, a uno no le cabe, como, digamos, como un agente económico, que a pesar de que yo estoy perdiendo en un negocio, tenga que pagar, y esto es por esa equiparación que hace el legislador de los tipos de rentas. Por supuesto que entonces al señor lo que más le conviene es establecerse como un contribuyente del impuesto sobre las utilidades. El problema que tenemos es que la única forma de poder estar ahí, ¿verdad?, es teniendo un empleado, y esa fue una decisión que la ley tomó. Si uno lee la ley de una forma más integral, uno debería poder decir, pero un momentito, es que estas mías son rentas empresariales. Mire, yo asumí estos riesgos de unos préstamos, ¿verdad? Yo, este, no vivo ahí, son unos locales comerciales, y ya no es una renta pasiva porque tengo tres o cuatro locales, ¿verdad? Entonces yo debería poder entender que esta es mi actividad, ¿verdad?, igual que la de un prestamista, que luego podemos hablar de eso, pero que sirve, ayuda muy bien a entender la diferencia. ¿Y por qué no me deja? ¿Por qué no tengo un empleado? Y si yo contrato una empresa que me haga los cobros, otra que me lleve la contabilidad, otra que me haga el mantenimiento... ¿Qué es? En la práctica soy una empresa. O sea, ¿qué es que una empresa no puede organizarse mediante servicios en outsourcing? Claro que puede. Y ese es el concepto que debería prevalecer en esta ley. Desafortunadamente, la forma en que definieron cuando es una renta pasiva y una renta activa, pero activa, digo, una empresa pasiva, que es que yo simplemente recibo algo por mes y no hago nada, es mediante la existencia de ese, digamos, ese empleado inscrito en la cara. Claro, pero en el caso de Juan Francisco que nos preguntaba, siendo muy lógico en la dinámica de los negocios, lo que él debería valorar es, bueno, ¿y dónde pago menos? O sea, ¿qué pago menos? ¿Por qué va a tener que pagar? Claro. Pero si contrata a alguien para pagar menos en diciembre, se le va a ir más plata porque va a tener que pagar el salario... Claro, va a terminar perdiendo igual. Es que eso es lo que a mí me parece que, conceptualmente hablando, la ley tiene un problema. Hay otro ejemplo que se está dando ahora, que es la gente que, por ejemplo, tiene... que compró un apartamento, inclusive no solamente nacionales, también extranjeros, en las costas, en la playa o en algún complejo turístico, ni para alquilarlo. De vez en cuando lo usa, pero lo compró para alquilarlo. Pero mientras no lo alquile y mientras está durante el año, digamos, durante el año lo está vacío y demás, usualmente genera pérdidas. Algo recupera y habrá alguna recuperación en valor con el tiempo, quizá, ¿no? En el valor que lo pueda vender más caro que lo compré. En la plusvalía. Sí, pero vamos, yo, quien lo compró, quien hizo esas inversiones, no lo hizo pensando en que yo voy a alquilar esto por, digamos, a un plazo de tres años con un contrato de arrendamiento como el que alquilaría a alguien que alquile una oficina, sino para tener ese giro empresarial de alquilar por semana, de alquilar la semana santa, la semana de final de año. Alguien me hace el manejo de la propiedad, paga los impuestos, contrato a unas personas que lo limpien después de que se utiliza y resulta que si yo no tengo un empleado en esto que acabo de escribir que es claramente empresarial, pues entonces tengo que pagar el 12.75. Hombre, tras de cuernos palos. A mi parecer, hay un problema conceptual en la definición de esa diferencia y de la facultad de optar, de la posibilidad de optar que tenemos los contribuyentes. Entonces, pero claro, también hay una interpretación bastante férrea de que la única manera de que uno pueda ser empresario es tener un empleado. Pero además a mí me parece que ahí sí se nota una voracidad innegable de la administración pública por cobrar, casi confiscatoria. Bueno, vamos a ver. Los lobos no son vegetarianos. Yo fui director de tributación y digamos, los que tienen que ejecutar las normas lo que hacen es eso, que las ejecutan, ¿no? O sea, ahí está la ley, la ley la hicieron los legisladores, la gente que nosotros escogimos, y la ley lo que dijo es vamos hacia un sistema donde hay un impuesto nuevo donde principalmente todos vamos a pagar al 12.75 los que tengamos alquileres. que qué es, cuál es el, a propósito del nombre de tu programa, el matiz que habría que tener en esto. Yo creo que lo que deberíamos entender es que la ley da suficiente espacio para suponer que si yo tengo una actividad empresarial en torno a un inmueble esa actividad debería ser grabada como impuesto a las utilidades. ¿Por qué? Porque es muy probable, muy especialmente si estoy empezando, que mis gastos ahora sean más grandes que mis ingresos y que yo entonces pierda. pero ahora resulta que igual en el negocio financiero real estoy perdiendo pero además debo sumar un impuesto mensual y creo que eso es algo que seguramente se va a terminar ventilando en los tribunales. Seguramente. Sí. De hecho, hace rato me está dando vuelta por la cabeza si esto lo va a tener que definir el contencioso administrativo y la sala primera de la corte o si podría caerse por un recurso de amparo. Este, tendríamos que esperar, que esperar a ver. Pero además cada vez que pregunto lo que le voy a preguntar a don Francisco me dicen que Randal más irresponsable está motivando a no pagar. A la desobediencia civil. Sí, porque le voy a, sí, no, no. Y además a evadir porque le voy a dar otro ejemplo conmigo. Digamos que esa casa de mis abuelos no me haya quedado, no haya decidido yo alquilarla como locales, sino la casa a una familia. Y entonces resulta que yo me voy ahora para Cartago, hablo con la familia y me dice la familia, mira, yo le voy a preguntar, ¿usted reporta algún gasto a esto? O sea, ¿usted le sirve para reportar algún gasto? Y me dicen, no, a mí realmente no me sirve. O sea, yo no puedo reportar el gasto de alquiler de mi casa para nada. Entonces le digo, bueno, a mí tampoco me sirve, entonces hagamos una cosa. Y yo no le facturo el alquiler. Entonces, se lo dejo en 500 mil, la casa. No le subo el 13 porque no lo va a facturar. Y yo me salvo de pagarle el impuesto sobre la renta al capital inmobiliario. Que cada vez que yo pregunto eso me dicen, irresponsable, está llamando a evadir. Pero realmente en mi defensa lo que voy a decir es que esa es la realidad. Alguien que no pueda reportar esa casa alquilada como un gasto, que no tenga la necesidad, ni siquiera la necesidad, don Francisco, que no tenga un incentivo para declarar un gasto por esa casa alquilada, simplemente va a preferir no hacer factura. Yo no le voy a pedir, o sea, que llame a evadir. Lo que le estoy pidiendo es que me diga, como un agente económico metido en esto, si no le parece que la dinámica, en esos casos donde no se puede justificar ese gasto, o utilizar ese gasto, ¿para qué factura? Sí, los incentivos a la falta de cumplimiento crecen cuando crece el impacto percibido por los agentes económicos de ese nuevo impuesto. Cuando a usted le parece que es injusto, aumenta las ganas de quitárselo de encima. Sí, pero, verdad, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado con entender que vivimos en un país que tiene leyes, un Estado de Derecho, elegimos a nuestros gobernantes, y ellos son los que definen esas cosas. Pero, un paso para atrás, Randal, lo primero, a ver, todo impuesto tiene el siguiente efecto, o incide en el precio final del bien, si es que el mercado aguanta, que voy a usar tu ejemplo, la gente te dice que está en la casa, si usted me cobra un 5 más, yo me voy mañana a buscar una casa más barata, y vos decís, no, 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 no se me vaya porque me va a costar mucho alquilarlo, y usted es un muy buen inquilino, no se preocupe, vamos a dejarlo como está, el IVA, ¿verdad?, tendría que decir Randal, el ciudadano responsable y que cumple la ley, el IVA lo voy a tener que asumir yo, entonces, al asumirlo, el IVA-Randal, lo que hace Randal es que gana menos dinero, al ganar menos dinero Randal, porque se lo entregó al fisco para nuestras necesidades colectivas, pues básicamente Randal ahora tiene menos capital para seguir haciendo que sea su negocio y para contratar más gente, o para gastar más y para mover la economía, entonces, la decisión de un impuesto que sube, tiene al final que ver con a dónde voy a poner el dinero y qué es mejor para la economía, ¿se la doy al gobierno o la gasta Randal? Bueno, eso es lo primero, o sea, siempre el impuesto va a tener un efecto o en el precio o en el nivel de ganancia del inversionista, ¿de acuerdo? El otro efecto que tiene el impuesto siempre es que tiende necesariamente a generar, primero, tiene un efecto inflacionario, siempre hay un efecto en precios, que sube por un tiempo y luego se estabiliza, y luego tiene claramente un incentivo a la desobediencia civil, para llamarlo así en palabras de Bertrand Russell, que es, ¿verdad? No, 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 mire, yo no voy a pagar eso, olvídese, usted me paga en efectivo, yo vengo aquí con un sobre todos los meses, pero eso, digamos que uno puede entenderlo normal, yo no lo justifico, pero lo entiendo como un comportamiento normal de un agente económico, lo que pasa es que cada vez más va siendo más insostenible, porque, digamos, si eso es un monto importante de dinero, y yo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a meter en una caja fuerte, lo voy a integrar en una maceta, lo voy a poner en el banco, recordemos que la nueva gestión tributaria, la nueva dinámica de control, tiene que ver con información que las autoridades tengan sobre nosotros, sobre nuestras transacciones, entonces, eventualmente, Randall va a tomar ese medio millón de colones y lo va a poner en el banco, y eventualmente alguien le va a preguntar, mire, ¿y usted dónde sacó todo ese dinero? ¿verdad? Y eso se parece a un incremento no justificado de patrimonio. Entonces, esa decisión, además de que es una decisión personalísima, va teniendo cada vez más la dificultad de que aquellos que decidan no cumplir, o, digamos, mantenerse en la informalidad, tendrán más dificultades luego de meterse de nuevo a la economía formal. Y eso es algo que, digamos, como país nosotros no deberíamos incentivar, nosotros deberíamos estar incentivando cómo hacemos que la gente se involucre. Pero cuando tenés detalles tan draconianos en la ley, como el caso de don Juan Francisco, de que va a tener que pagar, aunque no gane nada con el alquiler, digamos, la reacción humana, que yo tampoco justifico ni comparto, pero es la reacción real que va a ocurrir. Igual que me parece, se lo he dicho a las autoridades de Hacienda, a mí me parece que cuando hicieron el plan fiscal, que yo estoy claro que era absolutamente necesario, lo he defendido así en esos micrófonos, varias veces, lo que hicieron fue decir, usted meta todo, meta todo, como cuando uno apuesta, o negocia, que dice usted, váyase a lo más alto, y vamos a ver qué le queda al final. Bueno, resulta que metieron un montón de cosas, como esta. Dí que ahí quedó. Sí, ahí es donde digamos, la interpretación, y el trabajo de, a ver, le dieron este avión a la munición tributaria, le dijeron, vuélelo. Ok, buenísimo, voy a volarlo. Puede ser que la ruta, más o menos, la pueda definir el piloto. El piloto, no solamente en estas cosas, es la tributación, también somos los contribuyentes, que vamos juntos, generando toda esta, toda esta dinámica de discusión, de interpretación, luego se meten los tribunales, luego se mete, pues, este, la misma dinámica económica, pero, por ejemplo, podríamos interpretar, que la única forma de probar, que, uno está ante una empresa inmobiliaria, como la del señor que nos preguntó, es mediante la contratación de un empleado. No, podríamos interpretar, que efectivamente, él tiene los elementos suficientes, para entender, para entender, que él debería estar pagando renta, por el impuesto sobre las utilidades. Y eso es bien interesante, porque a propósito, de esa directriz, de esa directriz, que te hablaba hace un rato, que es de fecha 12 de julio, pareciera, asumarse ahí, una posibilidad, de entender, que uno como contribuyente, mediante una declaración jurada, puede definir, que las rentas de uno, están afectas, o totalmente, o parcialmente, a una actividad, digamos, grabada con el impuesto sobre las utilidades. O sea, puede ser que yo tenga, en el edificio, en el que yo soy abogado, pues de ahí, llevo a cabo mi actividad lucrativa, como abogado, pero además, tengo dos o tres espacios, que alquilo. Podría, yo entender, que efectivamente, esas rentas, están integradas, como rentas, sobre las utilidades. Claro que sí. Entonces, en el caso del señor, yo creo que también, desafortunadamente, aquí está pasando lo siguiente, Randalí, es muy importante, que lo entendamos. Casi que no es importante, ni lo que dice la ley, ni lo que regla el reglamento. Es casi más importante, lo que dice la TV. Ese sistema informático, ¿verdad? Que, con que ahora seguramente, tiene que ser la página más visitada del país. ¿Sin duda alguna? Sí. Y, este, y en esa página, a uno le definen, dependiendo de la actividad económica, en la que está inscrita la sociedad o la persona, cuáles son las obligaciones, que tiene que, con las que tiene que cumplir. Entonces le dicen, ah, ok, vamos a ver, Randal, dice que tiene, que se inscribió, en la sociedad de él, como, eh, alquileres, de unos locales en Cartago. No lo voy a decir así tan específico, pero vamos a poner el ejemplo. Entonces, inmediatamente, alguien dijo, ah, bueno, no, eso es una renta al capital inmobiliario. A menos que Randal vaya a hacer fila, y llevar un montón de documentos, que también podemos contarles cuáles son, para que le, para que a Randal lo dejen seguir pagando en el otro sistema. ¿Por qué? Porque Randal tiene un préstamo bancario, y tiene unas depreciaciones altas. Pero resulta que a la hora de llegar ahí le dicen, ¿Usted tiene un empleado? No, 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 yo no tengo un empleado, pero es que no lo necesito, porque lo tengo todo en outsourcing. Ah, no, entonces usted no puede. Claro. Ese es el problema. Ese otro paso interpretativo, es el que a mí me parece, que la ley sí da cabida para entender, que se pueden integrar las rentas dentro de utilidades, y que desafortunadamente en este momento está siendo muy rígido. Tanto así, que todos los propietarios de condominios en la playa, por ejemplo, y eso lo vi el fin de semana, es un caso bastante preocupante, porque resulta que nosotros tenemos menos habitaciones de hotel, o sea, hay más casas y condominios y apartamentos donde vienen turistas y se hospedan, que en hoteles. Eso es un dato impresionante, yo no lo conocía. Y resulta que a toda esa gente la están obligando a pagar al 1275, cuando realmente son empresarios, con independencia de que tengan o no un empleado, que es el caso del señor que está preguntando. Entonces, yo creo que eso merece una revisión de parte de la misión tributaria. Bueno, y ojalá haya esa revisión. Sí. Es más, le cuento, vea la preocupación que genera esto, que hay 200 comentarios pendientes, don Francisco. Sí. De hecho, algunos se ahorraron de la pantalla, pero yo aproveché para tomar un par de fotos a algunos. Ok. Pero Eric Marcelino dice, ¿Y si yo soy el dueño de los locales, el patrón no puedo ser yo? El patrón no, perdón. ¿Puedo inscribirme yo como empleado de mi empresa y reportarme a la caja y así justificar, seguir en el esquema anterior de renta? Sí, sí, no habría, o sea, por supuesto, ¿verdad? O sea, yo sigo insistiendo que no debería hacer falta, pero bueno, si vamos a ir con las reglas que ahora están, con las que estamos jugando, no hay ninguna limitación para que don Eric lo haga. Rafael González, que es una pregunta muy, muy, digamos, muy frecuente, y si mi inquilino se atrasa en el pago de la renta este mes, julio, ¿igual tengo que ir yo a pagar la renta el 16 de agosto? El IVA de seguro. Ok. De acuerdo. La renta no la ha percibido, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, mi posición es que no tendría que pagarla. Aunque usted haya facturado ya. Hombre, el asunto es ese, ¿verdad? Si yo facturé, claramente pago el IVA. Facturé en julio. Facturé en julio, y el señor no me pagó, además no me pagó por julio, no me pagó por agosto, no me pagó por septiembre. Ok. Claramente el IVA lo tengo que pagar. Ok. Ahora, no he percibido el ingreso. ¿Debería pagar impuestos sobre eso? Yo creo que no. Es muy probable que un tributario diga, sí, claro, porque estamos ante el sistema del devengado. O sea, usted tiene al momento que facturar. ¿Y cómo peleo eso? Que pagar. Sí, eso hay que pelearlo. Bueno, Susi Miranda hace otra pregunta que es muy interesante. Si yo tengo crédito del IVA, es decir, si pagué más IVA que el que yo cobré. Vamos a ver, de vuelta a lo que preguntaban antes. Es muy importante entender lo siguiente. De vuelta, este es un impuesto diferente. Sí, claro. ¿Verdad? Pero es que aquí Susi va a mezclar los dos en la pregunta. Ok, vamos. Porque la pregunta de Susi es, si yo generé crédito en IVA, es decir, en IVA, pagué más IVA del que yo recogí, ¿puedo aplicar ese crédito a la renta? Sí, 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 todos los impuestos, mientras sean de uno, uno puede aplicarlos a diferentes impuestos, siempre y cuando sean de la misma distribución tributaria, lo que incluye tanto tributación como aduanas. Y, y digamos, esa pregunta que se hizo antes es muy relevante por lo siguiente, a ver, si este es un impuesto sobre las rentas del capital, y yo no estoy persiguiendo esa renta por un motivo válido, cierto, o sea, la persona no me pagó, ¿verdad? Y yo tengo la obligación de pagar ese 12.75, debería pagarlo o no, ¿verdad? Debería pagarlo o no. Y claro, es como decir, a mí el banco no me pagó el, no me pagó el interés este mes, por el motivo que sea, entonces evidentemente no me retuvo el 15% tampoco. El sistema de gestión de este nuevo impuesto, que es que uno es el que tiene que declararlo, es donde, digamos, yo me baso para pensar que solamente si efectivamente estoy percibiendo el ingreso, debo pagar el impuesto. Fran dice, él alquila, Fran, es inquilino, dice que a él le subieron el alquiler porque le dijo al señor, es que ahora tengo que pagar 12.75 de renta, y se lo subió 12.75. Yo entendería que por un tema de mercado, yo no puedo decir, aclaro, a estos a los que les alquilo en Cartago 500 mil, les voy a subir el 13, 565, y el 12,75 para quedarme yo con la misma renta. Bueno, si el inquilino aguanta que le suban el, vamos a ver, la justificación que está usando el señor para subirle a Frank, es la justificación de que ahora él va a pagar un impuesto y que no quiere pagarlo, pero bajo la misma justificación debió haberle subido en diciembre el alquiler cuando paga impuesto y renta, porque es exactamente lo mismo. Este es un impuesto para su capacidad económica, la del dueño del apartamento. A Frank lo que le va a afectar es el IVA, no lo otro. A Frank lo que yo creo, si me lo permite, porque aquí esto es un batazo de campeonato mundial, de serie mundial, creo que es que le empezaron a facturar. Por eso es que antes, digo, porque la lógica del señor que le alquila a Frank, debería haber sido la misma el año pasado, y el año pasado, y el año pasado, igual en diciembre tenía que pagar renta. ¿Cuál sería la diferencia este año? Que si empezó a facturar, ahora sí tienen que pagar renta. A ver, pero lo que estás diciendo es que a Frank no le facturaban antes. Seguramente. Digo, hay un montón de gente. Nosotros tenemos un segmento especial en los noticieros sobre factura electrónica. Don Francisco, ¿usted se sorprende de la cantidad de gente que dice? Yo no sabía. Yo no sabía. O que llama a decir, entonces yo tengo que facturar ahora para los alquileres. No, ahora no. Tenía que facturar desde que alquila. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Pero claramente el cambio a la factura electrónica vino a impulsar, entre sus cosas buenas, que se tuviera que realizar. Sí, sí, ha generado evidentemente un cambio y una formalidad. Pero sí, precisamente esa es la situación en la que estamos. Hay muchísimas preguntas, hay muchísimas dudas, y hay cosas que todavía se pueden definir. O sea, cosas que hoy creemos los asesores, puede ser que cambien mañana, ¿verdad? Este, y que también puede ser que mañana se vuelvan a cambiar las categorías en ATV, y algunas de las actividades que hoy, en principio, sólo pueden pagar como bajo el sistema de rentas del capital inmobiliario, ya mañana puedan no hacerlo. que es, digamos, la esperanza que yo tengo a propósito de ese tipo de actividades como las Airbnb, que son realmente empresariales, y que deberían estar pagando como rentas pasivas. Mauricio Flores hizo una pregunta, la capté en foto antes de que se borrara. Ajá. Una pregunta que me pareció muy interesante. Rándale, entonces, ¿cómo hacemos la declaración anual de renta? Esta que viene. Ok. Partimos el periodo de octubre del año pasado a julio, ¿verdad? Y luego empezamos a pagar impuesto mes a mes a partir de julio. ¿Cómo hacemos ese cambio? Sí, sí. Sí, esa es una duda muy frecuente, y agradecerle a Mauricio por la pregunta, porque es, sin lugar a dudas, algo que todavía hay que aclarar. Como empezó Mauricio tributando bajo un sistema, ¿verdad? Y su tipo de rentas, por lo que hemos estado hablando, a partir del primero de julio, entran en un tipo de tributación distinta. Entonces, claro que él, ya el 30 de junio, ni sigue incluyendo en su declaración de impuesto a utilidades, los ingresos, como tampoco los gastos. Ok. De los alquileres. Claro, de los alquileres. Si tienen sus actividades, sí, evidentemente. Pero, pero, los ingresos y los gastos de esos alquileres, no los va a contabilizar, para efectos del impuesto a las utilidades, que es el que tiene que presentar el 15 de diciembre. Ok. Y entonces, los ingresos de los meses de julio, agosto y septiembre, pagan con el sistema nuevo. Ok. Y ya eso no lo meten. Ya no suman, no suman, Y también han dicho por ahí, no, que sí, que usted lo suma, y que luego la retención que le hagan, que dicho sea de paso, no existe ninguna retención, en este tipo de impuesto nuevo, o sea, el inquilino no le retiene a uno. O sea, eso es una posibilidad que la ley plantea, pero todavía no se ha implementado. Ok. Sí. Juan Carrojas dice, se termina pagando 1,5 alquileres al año al gobierno. O sea, cuando usted suma esos 127 mil 500, del millón que yo puse de ejemplo, cuando usted lo multiplica por 12, le pagan un alquiler y medio, o un ingreso y medio al gobierno, es un montón de plata. Sí, o sea, el impuesto no es bajo. Estamos claro. No, es muy alto. Sí, sí, el impuesto no es bajo. Dice Olman Castro, es sabido, Randal, que muchos alquileres para la vivienda, se van a quedar en la informalidad. Es una triste verdad. Eso era lo que yo estaba diciendo. Sí, o sea, y ese es un efecto normal, ¿verdad? Del otro lado, entonces, está la misión tributaria que tendrá que hacer, porque lo que no se vale, Randal, y a propósito de la pregunta del señor, que es más que realista, es lo que es, es que hayan algunos que sí están, están cumpliendo, y que estén sufriendo ahora, es decir, bueno, yo conozco gente que ha llegado a la oficina, y que le hemos hecho los análisis, y sí, va a ganarse, no sé, 10 millones menos, 15 millones menos de colones, porque ahora tiene que pagar más impuestos. Lo que no estaría bien, es que hayan unos que sí están cumpliendo, y otros que no, y hay los que no están cumpliendo, pues, digamos que no tengan alguna consecuencia. Claro. Porque esa es, la base de la legitimidad del sistema. Pero que esto va a generar, seguramente, una, un aumento en la informalidad, yo creo que no tenemos que, tener ninguna duda sobre eso. Este, vamos a ver, porque aquí hay tres comentarios, que me parecieron realmente muy interesantes. Dice William Daniel Barrantes, que, que me acompañará a don Francisco Ale, la mala noticia de que es así, vea. En mi caso, hay servicios profesionales, dice William. Tengo una casa en Esparza, alquilada, por 295 mil colones. Pago un préstamo de 280 mil. No tengo empleados. Deduzco lo que dicen, que debo pagar el 12,75 de los 295 mil colones, aunque la mayoría, para no decir todo, se vaya en el monto del préstamo. Sí. Otro que va a perder más plata. Sí, sí, así es. Gustavo Ordóñez dice, señor, ¿cómo van a meter a tributar rentas de capital, personas físicas y jurídicas, con las mismas reglas? ¿Dónde queda la parte exenta que teníamos las personas físicas en utilidades? Sí, sí, de vuelta, es que cambió, es un sistema nuevo, en donde se puso, se, se le dio preponderancia a este nuevo impuesto, que es una nueva cédula, es un impuesto nuevo, y es un 12.75, y sí, sí, o sea, es, todos los reparos son atinentes. Dice Alan Canales, Randall, por ejemplo, en el ejemplo de la casa, él alquila, él es inquilino, él dice, yo soy asalariado, la dueña de la casa que me alquila también lo es, a ninguno de los dos nos sirve facturar, porque no tengo absolutamente ningún incentivo, porque así me den factura o no por la casa, igual me bajan el mismo impuesto a la renta y el salario, es así, que sigue siendo un problema integral de Costa Rica. es un problema del sistema, claro. ¿Verdad? Sí, sí, o sea, no sé si habrá un sistema tal que podamos diseñar, donde todos nos autocontrolemos, y que todos los gastos que pagamos sean deducibles, pero eso implicaría un sistema muy distinto al que tenemos. De hecho, la pregunta de si los contribuyentes del renta de capital mobiliario e inmobiliario deben presentar 151, es una muy buena pregunta que aún no se ha clarificado. ¿Verdad? ¿Por qué? Si yo no tengo ningún incentivo, yo no puedo usar ningún gasto, ¿para qué los voy a... Sí, ¿para qué los voy a informar? Sí, y luego hay un asunto formal, ¿verdad? Si efectivamente la declaración informativa aplica solamente al impuesto sobre las utilidades, o si aplica al impuesto sobre las ganancias del capital inmobiliario. Hay un colega en oficina, Eduardo Acevedo, que hemos estado hablando sobre esto, y él considera que la D151 también está, o es aplicable a este nuevo impuesto. Claro. Eso está por verse. Pero qué complicado para el contribuyente, finalmente, porque ustedes que son expertos, usted me dijo hace un rato, bueno, mi posición es tal, claro, pero el contribuyente queda en el limbo. Sí, sí, sí. Decirle, yo le pregunto a don Francisco y me dice que sí, voy y le pregunto a otro y me dice que no, y le pregunto a su votación y nadie me contesta. Sí, bueno, verdad, tal vez yo echo de menos que la campaña muy bien orquestada que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda en las últimas semanas. Hombre, ¿le parece buena? Usted es el primero que me dice eso. Bueno, por lo menos están subiendo muchas cosas todos los días. Ah, en el último mes, sí. Sí, sí, a eso, sí, claro, lo que digo es que he hecho de menos, que no se hubiese hecho desde antes. Ah, ok, ok. Porque entonces hubiésemos podido, digamos, conversar sobre estas cosas con más calma y no a unos días de la primera declaración. ¿A dos? Bueno, a dos días de la escogencia. de esa escogencia. Y a 18 días de la primera declaración. Que dicho sea de paso, cuando yo escojo quedarme en el sistema de impuestos sobre las utilidades, me quedo ahí cinco años. Eso es muy importante entenderlo. Ok, no se puede volver. No, si estoy en utilidades, si estoy en el otro sistema del 1275, sí que podría pasarme en cualquier momento. Luis Alberto Jiménez dice, Randall, si alquilo apartamentos a un ente estatal, no tengo empleado, y ese ente me retiene el 2%, ¿qué pasa con esa retención? Sí, ese 2% lo puedo utilizar después. ¿Como un crédito? Con un crédito, sí, como no. Pablo Álvarez dice, Randall, por favor pregunte si así como el que se pasa utilidades queda allí por cinco años, el que sigue en renta capital lo hace por ese mismo tiempo. Le acabo de preguntar justamente. Don Francisco dice, Tere, ¿está seguro que el dueño puede estar en planilla como único colaborador? No hay nada que lo impida. Lo único que dice es que hay que tener un empleado, yo sería empleado... De mi empresa. De mi empresa. Y tampoco dice que tiene que ser a tiempo completo, ¿verdad? Esas son cosas que, en este momento, cuando la gente va a ir a tributación, a llenar una declaración jurada, lo hacen llevar la copia de la planilla, la copia de la cédula del empleado y demás, y son cosas que todavía están por definirse. Pero yo no veo por qué no puede ser ni una persona que sea el mismo apoderado de la sociedad, ni tampoco por qué pueda ser, por ejemplo, a medio tiempo. Eugenio Corea dice, Si vendo un lote a pagos y recibo intereses sobre los saldos, ¿qué tengo que pagar sobre...? ¿Qué pago sobre esos intereses? Esa es una renta del capital mobiliario. Esos intereses pagan el 15%, ¿verdad? Sobre el bruto. Sobre, digamos, si él cobra mil dólares de intereses sobre eso, sobre esos mil dólares son 150 dólares. Y sobre eso tenemos la siguiente situación, que también es muy, muy... que yo espero que pronto se defina, que es que, digamos, los prestamistas, ¿verdad?, podrían, me parece a mí, o más bien, el sistema dice, esas son rentas del capital mobiliario. Esos intereses van al 15%, ¿verdad? Bueno, pero si, digamos, ese prestamista a su vez está trabajando con plata de alguien más, y tiene muchos empleados para la recuperación, y para ir a ver las casas que utiliza como garantía y demás, y tiene gastos importantes, y le sirve más estar en el 30%, podría estar en el 30%, o si más bien le conviene, porque tiene platas ahí, y la gente le paga muy bien, y no tiene empleados, y súper bien, le conviene más pagar el 15%, nada más, ¿verdad?, parecido a lo que hablábamos ahora de las casas. Bueno, si usted se mete en este momento, en la actividad de préstamos, siempre va a estar como si fuese una actividad empresarial, ¿verdad? La ley no dice eso, pero el sistema ATV está limitándolo, en otras palabras, un prestamista solo podría seguir pagando como está pagando ahora, a pesar de que la ley más bien dice lo contrario, ¿verdad? Esas son las cosas que me parece que todavía en estos días habrá espacio para irlas entendiendo. Meribald dice, para una persona sin pensión, con un único ingreso, de 250 mil colones mensuales por un local, ¿va a tener que pagar eso también? Sí, la renta capital inmobiliaria. Sí, sí, es que en esto, a diferencia del IVA, que hay ciertas rentas, perdón, ciertos alquileres que están exentos, pues aquí no. Juan Luis Arguedas dice, el problema es que años anteriores se evadía el pago inflando los gastos, y por eso no pagábamos renta a quienes alquilábamos, y es el golpe que ahora sufre el pago de la renta. ¿Usted cree eso también? Que mucha gente evadía inflando gastos, entonces en diciembre, bueno, en diciembre no en el año, para reportarlos en diciembre. Bueno, y eso es un asunto, ¿verdad? Que habría que ver en cada situación particular, pero, pero sí que es cierto que, que en este país hemos tenido siempre claro que hay muchas personas que pagan correctamente, me gustaría pensar que son las más, y que hay otras que no. Y por supuesto que antes, cuando yo tenía unas rentas de X, y entonces metí ahí, no sé, un montón de gastos que no eran deducibles, para reducir, ¿verdad? Para que mis gastos fueran el 70% de mi ingreso, pues pagaba muy poquito. Pero cuando me dicen, no, ya usted no puede hacer eso, igual me paga el 265 sobre el total de su ingreso, pucha, ahí sí que me cambiaron el verdadero juego. Antonella Bonani dice, si tengo dos actividades registradas que pagan IVA, por ejemplo, uno alquiler más venta de otro producto, ¿puedo usar el crédito del IVA en el otro? ¿En renta? ¿En IVA no? Perdón, no entiendo. Si una persona tiene dos actividades registradas, ¿verdad? Entonces cobra y cobra y paga IVAs en una, y digamos que le queda favor un saldo en esta, versus la otra. ¿Puedo utilizar este crédito del IVA, del negocio A en el B? Si son la misma entidad jurídica, sí. Ok. ¿Y en renta? Si son entidades diferentes, no. Sí. También. También yo puedo usar el crédito, mi crédito en una cosa y en la otra. Mientras el dueño sea el mismo. Sí, lo que yo no puedo hacer es pasarle crédito de una sociedad a la otra. Y ojo que puede ser que ella tenga esa actividad como persona física, y que la otra actividad tenga una empresa donde ella es la presidenta, por ejemplo, la apoderada o la dueña de las acciones, pues ahí tampoco. Dice Manuel Morera. Randa, le explíqueme. yo no, don Francisco le voy a explicar. Dice, entonces, y me lo puse en mayúscula, debe estar molesto, Manuel. Porque dice, entonces alguien que tiene un local para alquilar, tiene que pagarle al gobierno el IVA, la renta, y a la municipalidad, los impuestos municipales, tres impuestos por una sola propiedad, ¿es así? Sí, pero que no se enoje con nosotros. No, conmigo no, no, que se enoje con... Ni conmigo tampoco. No, ni con don Francisco, ya pasó mucho tiempo. Pero tiene mucha razón de estar enojado, la verdad. O sea, tiene razón de estar enojado, de estar molesto, o sea, a uno le cuesta mucho ganarse la plata, para darse cuenta que de pronto, digamos, las cosas cambian, así de un momento al otro, de que nos estamos enterando hasta ahora, y de que sí, efectivamente, o sea, inclusive en los casos que hemos visto antes, aquella gente que está pagando un préstamo, y que todavía no está viendo la luz al final del túnel, además ahora tiene que pagar un 12,75. Sí, ahora, ahí es muy importante entender, de vuelta, el IVA lo paga el inquilino, el impuesto del 12,75 es el impuesto que paga uno como dueño, ¿no? Como agente económico que está recibiendo un ingreso, y que refleja entonces alguna capacidad económica. Enanzo, tú dices, si la empresa me paga el alquiler de mi carro, ¿también tengo que pagar el 12,75? No, en el adquirir del carro no, porque ese no es un bien inmueble, ¿verdad? Pero si usted está recibiendo unos ingresos por la renta de un bien mueble, o sea, el carro que se mueve, pues sí, esas rentas estarían grabadas como una renta del capital mobiliario. En otras palabras, seguramente la empresa va a reportar eso como un gasto, y él va a tener que pagar un 12,75 sobre eso. Seguramente habrá que revisar ese esquema de compensación de la empresa, porque pareciera que los alquileres no van a ser lo más recomendable ante la nueva situación. Iván Montero dice, saludos desde Minneapolis, en Minnesota, gracias. Dice Alexander Alvarado, en mi caso que tengo que facturar a 60 días, ¿cómo realizo? Vamos a ver, voy a agarrar el caso de Alexander para algo que a mí me molesta mucho realmente, y que le he pedido a diputados que intenten hacer algo, Francisco, y quiero ver cómo lo ve usted. Hay un montón de pequeñas empresas que sienten que las grandes empresas a las que le prestan el servicio simplemente jinetean con su plata. Entiéndase. Voy a poner un ejemplo burdo que ya lo había puesto. Vienen y me ofrecen y me dicen, Randall, queremos que seas modelo en un anuncio de televisión donde vas a salir con Gal Gadot, la mujer maravilla. Y por eso te vamos a pagar un millón de dólares. Pero el anuncio se filma en agosto. Nos facturas y te pagamos el millón de dólares en diciembre. Es un ridículo el ejemplo que estoy poniendo. Sí, pero... Pero ¿qué pasa? De aquí, de agosto, que yo les facture, hasta diciembre, que me paguen, y tengo que pagar el IVA del servicio que brindé, aunque no recoja ni un 5, tengo que pagar IVA. Sobre eso. Eso puede quebrar en cualquier momento, porque no tenemos flujo de caja a pequeñas y medianas empresas. Que van y le prestan un servicio a otra empresa, le facturan en el momento y le dicen, claro, deme, el trámite de la factura son 90 días. Sí, sí. Sí, la única excepción es cuando es el Estado. Sí, sí, nada más el Estado. Entonces uno no tiene que pagar el impuesto, sino hasta que le paguen. Sí, claro. Lo único que hizo la ley es, para los casos nuevos de contribuyentes, por ejemplo, el caso tuyo, en el ejemplo del modelo, que antes nunca habías cobrado IVA y ahora tienes que cobrarlo. Es que, como se entiende que va a haber un efecto que usualmente tiene que ver con esto de los flujos de efectivo, pues entonces vas a poder pagar el impuesto de agosto, julio y septiembre hasta septiembre. Realmente hasta octubre. Ok, ¿voy a poder brincarme un mes? Tengo en principio la opción, sí tengo que declarar, pero no tengo que pagar el impuesto, sino... ¿Pero tengo que brincarme un mes nada más? Esa es la opción que tengo. Bueno, no, es que la ley dice que tres, por el reglamento han interpretado que solamente uno, ¿verdad? Pero está clarísimo que son tres. ¿Que son tres? Son tres meses. Deberían ser tres. Eso tiene muy preocupado a la gente. Sí, sí, sí. A mí, yo se lo planteo a la parte de la gente, me parece muy injusto. Y aún así no es suficiente, sí, claro. Es un asunto muy claro. O sea, se le está dejando, se le está dejando al sector privado esa obligación de pagar. Pero sobre todo a la parte más débil, porque yo entiendo si dos grandes empresas pasas en la mitad, pero cuando es un pequeño, le han dado un servicio... Y así es, y los grandes ponen las condiciones y dicen, mire, yo le pago tres meses y quiere contratar conmigo. Sí, sí, si no hay contratador, sí, listo. O lo que va a pasar es que... Eso genera un problema grave de flujo efectivo. O de evasión. O de evasión, porque yo decí, no, ahí me prefiero pagar la multa después y lo pago al otro mes. Recordemos que con esta amnistía pareciera que nada pasa si uno ahora en julio no paga. Aunque han intentado en las últimas semanas ir cerrando ese portillo de qué es lo que aplica a las sanciones. La ley es clara, ¿no? Sí, sí, ya veremos. Ya veremos. Sí, porque yo aquí, aquí en la cabina, se lo plantea a don Carlos, y a don Carlos, no, 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 solo cuando nosotros partamos de que no hay un deseo de dolo de no pagar. Bueno, eso es dificilísimo de controlar, realmente. Sí, es que además es materia sancionatoria y entonces no se puede hacer una interpretación extensiva de la conducta que se considera. Solo se puede aplicar lo que dice la ley. Exacto. Luis Alberto Cordero, un saludo para él, dice, si un inmueble está arrendado, ¿el IVA se convierte en un impuesto a los bienes y muebles arrendados o sigue siendo un impuesto a los servicios y bienes? A ver, el IVA, nuevamente, el IVA va siempre enfocado hacia el consumidor, hacia aquel que está aprovechando el servicio. ¿El consumidor final? Sí, bueno, no, depende. Si yo soy empresario, yo lo utilizo, que era el caso que ponías hace un rato tuyo. Pero si yo soy quien vive en esa casa y me cobran el IVA, pues entonces ese IVA se convierte para mí en un costo más, ¿no? Reduce mi capacidad de consumo. Aquí Francisco Laurito nos hace una cita en inglés de Henry David que dice nadie en una sociedad libre en la que las leyes son injustas tiene la obligación de cumplir la ley. Bueno, es que estábamos hablando de... Vamos a ver, por eso estaba hablando en términos generales de que cuando las leyes son muy restrictivas, digamos, más allá de toda lógica, draconianas, incluso confiscatorias, a veces lo que genera en la práctica, don Francisco, y yo sé que usted lo estudió mucho siendo director de tributación, es una evasión. ¿El deseo, el impulso de evadir? Hay, ¿verdad? Este, aunque el impuesto fuese medio por ciento, siempre va a haber alguien que cree que es muy alto y que tenga el incentivo para evadirlo. El asunto aquí es hacer normas que sean suficientemente claras para que el ciudadano medio, ¿no? Los ciudadanos normales, digamos que, no creo que a nadie le guste ir a pagar impuestos, pero que tenga un incentivo para el cumplimiento, cuando las leyes además son complicadas, cuando yo tengo que contratar un asesor para que me ayude a entender, cuando además tengo una percepción de que esos fondos no se utilizan correctamente, empiezan a subir las razones para las cuales yo, digamos, atiendo el llamado de su evidencia civil que hace don Randall esta tarde. No, no, yo no estoy llamando, estoy ejemplificando. Sí, sí, no. La de su evidencia civil. Diego Moya dice, ¿me parece esto o esto solo desmotiva? Y aquí le pregunto por su experiencia profesional, don Francisco, usted tiene clientes, ¿me parece o esto solo desmotiva realizar actividades productivas o negocios? Sí, puede ser que la gente económica diga, ah, la puña, qué complicado, la verdad es que mejor voy a abrir ese dinero, voy a meter en un certificado de depósito o me lo llevo fuera del país, pero pensemos en las personas que no tienen opción en el caso del señor que nos preguntó hace un rato, pero mire, yo estoy pagando un préstamo y yo todos los meses pierdo porque le pago más al banco de lo que recibo del alquiler. Ahora me dice que además tengo que cobrar el 12.75 y que si además de eso no me pagan un mes que tengo que pagar el IVA, sí, por lo menos no es de renta, pero el IVA sí. ¿Qué va a hacer ese señor? No facturar, eso es lo que va a pasar en la práctica, don Francisco. Sí, pero ahí sí, aunque no nos guste. Pero por ejemplo, si es que no es una casa sino es una oficina y la gente que está ocupando le va a dar factura. Claro, porque es gasto deducible. Gabriel Vega, que pareciera que ya superamos esa etapa, pero a mí cada día me queda más claro que no y no es culpa de nosotros, los contribuyentes. Creo que sigue siendo culpa de la falta de comunicación de tributación y de hacienda. Porque si había un monto de alquiler que no paga IVA, ¿verdad? Sí, pero solo en casas. En casas y en locales de pymes. Sí, de pymes. Pero ojo, pero no es que alguien se invente que es pymes, ¿verdad? Tiene que estar registrado. Ante el Ministerio de Economía y el MAC, son 669 mil. 669 mil colones. Ok, de ahí para abajo no paga, pero si usted alquila oficinas a alguien que no es pymes o un local, tiene que pagar desde los 100 colones. Aunque sean 100 mil colones, así es. Son las 3.9. Don Francisco, permítame ir a una pausa. Claro. Le cuento que el invitado yo siempre le pido que escoba la canción de cierre y normalmente la piensa en esta pausa. Así que vaya pensando con cuál canción quiere cerrar. Son las 3.9. Nos vamos a la pausa. A diferencia de Don Rodolfo Pisa, nosotros regresamos y ya venimos con más de Matices. porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Matices. 3 de la tarde con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy Don Francisco Villalobos nos acompaña de ICS Abogados que además Don Francisco por supuesto es una cara conocida de los medios de comunicación. Fue directamente ser experto en temas fiscales. Fue director de tributación. Ya tiene la canción no se la voy a preguntar todavía hasta el final. Aquí se acuerda de Manuel Morera que nos escribió mayúsculas y yo dije Manuel está bravo. Sí, está enojado. Dijo, Brandel, claro que estoy enojado. Me está escribiendo mayúsculas y dice vivimos en el país más cara de toda América Latina cualquiera que haya viajado lo puede corroborar y ahora nos viene a meter más impuestos que atentan contra cualquier emprendedurismo que los ciudadanos quieran implementar. Esto va a incentivar la evasión, la informalidad y los negocios ilícitos en nuestro país. Bueno, esa es mi tesis y don Francisco aunque no sea la tesis específica de él dice ojalá lo esté escuchando a tributación para que además acomode un poco estas cosas que son huecos que han quedado huecos vamos a ver huecos involuntarios o voluntarios no sé que han quedado en la ley. Sí, bueno las leyes son como partituras de música dependiendo de quién las toques suenan diferente porque deben ser interpretadas. Ese enojo es muy normal de los ciudadanos y creo que no solamente le corresponde al ejecutivo también hay una gran responsabilidad que tiene el poder legislativo y luego los ciudadanos de imaginarnos el país que queremos y pues entender que tiene un costo. Ahora, sí que lo que no puede pasar es que las cargas tanto lo que pagamos impuestos como cumplir sea tan complicado que desincentiven a la gente a hacer empresas y a hacer inversiones y ese es el cuidado que hay que tener y eso sí que tiene que ser una forma de entender el país de gestionarlo de imaginárselo y de vivirlo entre todos porque si no como Manuel mucha gente más tiene toda la razón no solamente de acudir a eso que llamaba Bertrand Russell de la desobediencia civil el buen ciudadano tiene la obligación de incumplir una mala ley por lo tanto el buen legislador tiene la obligación de hacer una buena ley y las buenas leyes son aquellas que se cumplen a pesar de que a uno sepa que no le benefician pero que me beneficiarán en el mediano plazo a mis hijos ¿por qué? porque quiero dejar un país donde mis hijos puedan vivir y mis nietos también Ronald Carranza dice que va con la interpretación yo pregunté en Hacienda si podría ser empleado asegurado para efectos de alquileres como dueño del bien y me dijeron que no yo no quiero poner la pelea con el criterio de tributación ni el de Hacienda lo que a mí me llama la atención es justamente esto Don Francisco Hacienda solo puede hacer según la ley de administración pública los empleados públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite si la ley es clarísima y los privados nosotros los demás podemos hacer todo excepto lo que la ley nos prohíbe exactamente no hay ninguna prohibición no 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 obstante los construyentes que obtengan artículo 28 rentas de capital inmobiliario para cuya generación tengan contratado un mínimo de un empleado podrán optar por tributar por la totalidad de su renta imponible del capital inmobiliario de conformidad con los puestos del artículo 9 de esta ley o sea impuestos sobre las utilidades pero esto es lo que dice la ley es que yo no puedo crear nada más claro no me puedo inventar mi interpretación luego sí luego decía bueno hay que hacerle una notificación bueno resulta que la notificación que hay que hacer Randall y todos los que nos siguen hoy es una declaración jurada que además con el nombre del empleado hay que llevar hay que llevar inclusive el número de medidor de fuerza de luz ok perdón y es que yo no veo a donde está esa norma en ninguna parte o sea es que no puede ser que entre lo que dice la ley y lo que pasa ahí en la ventanilla de tributación haya tanto abismo claro de hecho Gaby Jiménez pregunta en el caso de una persona que tenga 5 apartamentos de alquiler apartamentos y cobra por cada unas 150 mil colones como se aplica el pago del IVA no hay IVA bueno son apartamentos para para vivir yo interpreté que es para vivir claro esa es una buena pregunta un buen amigo contador Carlos Monge me lo había hecho también ¿qué pasa si yo tengo 5 apartamentos diferentes pero son todas cada apartamento más bien la misma sociedad es dueña de los 5 apartamentos o sea debo yo sumar todas esas rentas entonces claro ahí sí ahí pareciera que sí me paso esos 639 mil pero es que este impuesto nuevamente el IVA es para la persona que está alquilando y es que a mí me tiene sin cuidado si yo le alquilo a ABC o entonces nada yo pago 150 mil colones y por lo tanto soy yo como inquilino quien está exento del IVA ok entonces en el caso de Gaby no porque el IVA se aplica independientemente a cada alquiler para renta sí Gaby tiene que pagar 275 a menos que tenga un empleado que es lo que estamos también de las sumas de las sumas que percibe de todos los alquileres de esos 150 mil por 5 por 12.75 eso es ok dice Mauricio Flores que aquí en esos micrófonos el director de tributación dijo que no se partía el periodo este el de temas fiscales que usted terminaba con las mismas reglas que el inicio entonces ¿me podrían aclarar? sí eso es lo que todos creíamos y lo que ellos mismos habían dicho y en algún momento yo sé que que don Carlos Vargas sea manifestador hay que hay que vamos a ver hay que tener la siguiente claridad la ley establece que la el legislador estableció en diciembre del año pasado que la nueva ley entraba a regir seis meses después seis meses después se cumplió el primero de julio punto día de mi cumpleaños dicho ok este apenas apenas una cosa buena como que yo le iba yo le iba a regalar algo esa si ya no muy caro este entonces vamos a ver el primero de julio entró la nueva ley punto listo lo que yo suponía que iba a pasar era bueno todos cerramos el treinta de junio hacemos una declaración de cierre y el primero de julio arranca el nuevo el nuevo periodo fiscal que hoy día está diciembre un periodo fiscal de seis meses y luego el primero de enero del dos mil veinte todos arrancamos pero no la interpretación que hace la misión tributaria es no no vamos a cerrar con las reglas que venían vigentes lo cual tiene mucho sentido no tiene base legal pero tiene sentido lógico y también sentido de gestión bueno muy bien entonces yo lo que hubiese también entendido es que yo cierro el periodo fiscal con las reglas o sea no me diga ahora que si yo tengo rentas del capital inmobiliario o sea alquileres o rentas del capital inmobiliario verdad que alquilo cosas tengo que pagar quince por el alquiler de las cosas y doce punto setenta y cinco por el alquiler de los inmuebles porque usted me había dicho y yo entendía en esos transitorios que yo iba a cerrar con las reglas viejas ok entonces lo que están diciendo es usted cierra con las reglas viejas en el tanto sean eh ingresos relacionados con el impuesto de utilidades pero si esos ingresos son de la nueva ley que está rigiendo este nuevo título de capítulo once pues no esos si entran de una vez entonces eso nos deja le deja un contribuyente con dos tipos de rentas en digamos en el mismo periodo que quiere decir eso yo cierro entonces al treinta de septiembre con las reglas viejas pero sin incluir los ingresos ni los gastos de las reglas nuevas que son las rentas de capital inmobiliario Roberto al final y al cabo así se decantó el asunto por más que hayamos hablado otras cosas antes la última pregunta Ricardo hace una que es muy interesante porque si Hacienda tiene todos los datos de facturación todos los datos de facturación no generan ellos solos de forma automatizada la declaración del IVA así eso vamos Randall y es que creo que la vida nos está cambiando a todos por la tecnología clarísimo 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 yo leí una nota que en Italia están muy preocupados porque cada vez más la gente está con problemas de salud por la dependencia del celular y que alguien está viendo estadísticas que alguien entre 18 y 34 años ve el teléfono más de 75 veces al día y eso que genera unos problemas de salud y tal pero es que eso nos cambió la vida a todos ahora antes hubo un momento tal vez alguien de quien nos escucha se acuerde en que uno iba ahí al edificio Rofas frente al San Juan de Dios y hacía una fila y le daban unos cartones amarillos que eran los recibos de pago tributación le decía a uno lo que tenía que pagar luego pasamos al sistema de autoliquidación yo defino cuánto pago pero ahora con toda la información que tiene tributación de facturación electrónica de lo que importo en algún momento de los bancos de mis proveedores y demás puede ser que volvamos de vuelta a ese sistema en donde tributación le dice a uno vea Randall esto es lo que yo sé de usted yo sé que usted vendió tanto yo sé que usted compró tanto por lo tanto el crédito que usted tiene es de tanto está de acuerdo con esta declaración y si no uno lo apela y usted le da sí o dice no y hago la mía yo creo que vamos hacia eso y creo que todos los sistemas deberían llevar hacia eso el norte la misión tributaria lo que debería estar haciendo la misión tributaria todos los días es decir cómo le hago la vida más sencilla a la gente yo sé que es un momento difícil yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo no me cabe duda conozco la gente valiosa que hay en la administración tributaria pero creo que perdimos el norte en que los ciudadanos merecemos que nos chinén que nos cuiden que nos ayuden que nos informen que nos aclaren y eso no está pasando estamos aquí todos tratando de adivinar qué es lo que qué es lo que sigue y creo que tal vez esto con el tiempo se va a ir aclarando hay muchísima gente pues este trabajando en esto y y por ahora creo que lo que deberíamos esperar con toda esta inversión que hemos hecho en factura electrónica con esta inversión que hicimos como país en esta en esta reforma fiscal es que en algún momento los sistemas nos hagan la vida más sencilla y no al revés ahora es al revés en este momento es al revés don francisco muchas gracias por venir un placer además volverlo a ver muchas gracias igualmente muchas gracias por estar con nosotros cuál canción escogió se llama muerte en hawai de calle 13 de calle 13 ¿por qué esa? por mi esposa evidentemente no por la muerte sino por las cosas maravillosas que dice cuando uno admira a otra persona 3.27 don francisco muchas gracias a las 7 la tercera emisión de noticias monumental con los detalles de la salida de rodolfo pisa del gobierno y tal como lo anunciamos hoy y creo que somos los únicos que lo hemos anunciado el gobierno no lo ha hecho así el nuevo ministro de la presidencia será don víctor morales mora no ojo que no estoy usando condicionantes no estoy diciendo sería será víctor morales mora el nuevo ministro lo que no tiene claro aún es si ocupará los dos cargos de una vez ser diputado y ministro de la presidencia al mismo tiempo eso no es nuevo Rolando Laclede creo que lo hizo en alguna ocasión lo hizo don Ricardo Toledo también en el partido de unidad social cristiana así es que está valorando esa parte don víctor morales mora si será diputado y ministro de la presidencia al mismo tiempo 3.28 calle 3 se despide Matices hasta luego y feliz tarde y feliz tarde no 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 no